Atacar con explosivos era impensable en Ecuador, sobre todo porque la adquisición de sus componentes era sumamente compleja. Sin embargo, ahora indican expertos, bandas criminales han optado por importarlos desde el exterior. El explosivo que hemos estado encontrando es de fabricación peruana de la empresa FAMIMESA. Entran por la frontera norte y entran por la frontera sur a través de courier, a través de narcoavionetas que también ingresan con este material. Además, indican los grandes cárteles han captado de forma irregular los explosivos empleados en la producción minera. Ellos, se puede decir, desmenuzan este tipo de explosivos, porque vienen una presentación como en una barrita, en una como salchicha. Entonces, ellos extraen este material o esta sustancia explosiva. Con todas las herramientas a su disposición, las grandes organizaciones criminales han consolidado una artillería altamente destructiva. Por ello, expertos instan a las autoridades a desarrollar una normativa de control más rigurosa. Tendrá que haber un mejor control netamente en lo que es para la venta y expendio de este tipo de material explosivo. Ya que no hay, se puede decir, una cantidad que digan que en el año o en el mes estoy ocupando 100 kilogramos de explosivos. Entonces, no hay un debido control de decir, a ver, justifíqueme los 100 kilogramos de explosivos que compró, justifíqueme para poder otra vez venderles. Caso contrario, pues, esto de una venta sin ningún registro, pues, también origina problemas serios de seguridad. En otros países de la región se ha combatido la comercialización y uso de explosivos a través del fortalecimiento de la inteligencia policial. Lo importante es mejorar los sistemas de inteligencia nacionales para poder obtener información y adelantarse a los procesos de terrorismo urbano. Caso contrario, pues, esto seguirá repitiéndose. Cortar de raíz las estrategias terroristas que pueden afectar a la población civil, indican, es una responsabilidad que debe asumir de manera urgente el Estado, informó Álvaro Terán.